Hola Youtube, hoy estamos en un nuevo video de Erkira Y hoy vamos a hacer una serie de supervivencia Primero lo que tenemos que hacer en Minecraft Matar un cerdo, no, no se crean, no, yo voy a matarlo Y lo vamos a atingar Y lo segundo, encontrar a una oveja Primero, segundo, matarla, cocina, cocina Y lo segundo que tienes que hacer en Minecraft Hacerte esto, una vez el crafteo y ponerte esto y un pico Que es lo que vas a necesitar Vamos, vamos, vamos Y vamos a tener la esa Oh, son dos Te puedo tener? No, digamos que no, entonces Vamos a matarla Tómala, vamos No, esto no me dan No, esto no me dan No Ah, perdón por no hablar Ah, perdón por no hablar Me pongo pesada y me peguen la cabeza Y lo, Amy los Lo segundo que debemos hacer en Minecraft Encontrar piedras Y pones tu mensaje de creación abajo y necesitas ir por madera porque no te alcanza. Si ustedes están oyendo ruido es de ella. Bueno, estamos en esta serie que por... Ah si, voy por madera y como según la chocotitis 9 no quiso hacer esta serie de supervivencia, no se por qué. Le dame una, le dame una. Y puede tener todo el diamante. Así picamos madera, maderita, maderita de... ¿Cuánta madera hay aquí? Un truco que no sé si viene mentira. No se puede tener nada. 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 ¡Hasta la pifuguna! No se puede tener nada. No se puede tener nada. Y ahora a buscar una mina. ¡Ay, ay, ay! Estás mal de arrojones. ¡Ay, ay, ay! Eso se te apretendito en la tarta. Ya, me explotaron. Ahora sí ya. Hay a buscar carbón. Por el momento no. No puedo carbón. ¿Qué te hago ya? Ya ya encontré. Si ustedes no ven, suben el brillo. Pero no les suban tanto. Si, están ya noches. Me he tratado. Hacemos un... Hacemos un toque. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Oigan, ustedes han recogido diamantes. Diamantes. Nada más me pregunto. Un saludo a Manuel Flores. Un saludo a Manuel Flores. Perdón por ese ruido. ¿Cómo no lo pude ver? ¿Tienes carbón? Sí. Ah, no tengo palos. Mejor voy a hacer eso. Y 32 antorchas. Me pico. Me pico. Me pico. 24 minerales. ¿Cuánto pido lo que? Dos. Vamos a picar. Pica, 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 pica. Vamos a picar. Pese a picar. Vamos a picar. Ahora no. Ya no tengo carbón. Te conoce porque se pica más rápido. Vamos. Vamos, pica. 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 Pica, pica, pica. Pica, pica. Pica. Pica, pica, pica. La pica. La pica. No había visto. No había visto esto. Uno tengo. 12. Poner 24. Pica. Ah, sí. Y voy a calentar el hierro. Y... Poner. Voy a las tonitas en torcas. En subir. Vamos. Falta uno. Dos, 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 dos. Vamos. cobre. Una cubredita. Entonces voy a recoger este mineral. Y... Y... Voy a necesitar conseguir... Comida. Porque... Si no hay comida, no puede ser. ¡Está la mía! ¡Pum! 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 ¡Qué asusto! Descochegroso. ань, 문! Necesito otra obesa. Oviecito... ovie. Me viene bien. Me viene... me viene esto... esto... veamos... Vamos No, what? What? No soy muy chiquito ¿Crees que no soy tonto? No, no, no te voy No, no, no te voy Le tomo así Y me lo llevo, oh, por donde irá? Pues, uy, tengo cuidado con el que hay Parece que no se ve tan amigable Ya vi, ya vi Aquí está Y luego, para que nadie pueda entrar Esto Ya está aquí, ya nadie puede entrar Aquí se mueve Me pasé mi mesa de claf Ah, sí, para acá vamos ok ¿Qué? ¿Cuánto vale? Ok Entonces vamos a hacerlo así Antes de comer ¿Qué tenía que hacer? O si no he comido Y por eso voy a agarrar Picar piedras Míralo Esperense Hasta aquí El episodio de hoy Si ustedes quieren ver Lleguen a A mis likes No A mi like Bueno, yo me despido Y a